City Center Iguazú, uno de los casinos más importantes de América Latina. La prestigiosa sala de juegos, ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 12, a pasos de la aduana argentina, es uno de los atractivos más visitados de Puerto Iguazú. Hace menos de una semana se concretó un congreso maderero en Buenos Aires, allí estuvo convocando FAIMA para analizar el escenario político, económico, a nivel nacional, qué es lo que se viene de acá para adelante y fundamentalmente también para el sector. Por eso, bueno, lo hemos convocado a Román Queiroz, que es el presidente de FAIMA, como para que nos explique qué le dejó ese encuentro y básicamente qué expectativa tienen de acá en adelante. Gracias Román por venir. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, decíamos también un interesante encuentro donde se repasó un poco el escenario y tratando de entender lo que viene, ¿no? Sí, como te decía antes, se repasó un poco y con mucha, mucha incertidumbre de lo que viene. Mirá que estamos acostumbrados a la Argentina a tener incertidumbre, pero esta vez no sabemos qué de las medidas que han anunciado van a tomar, cuándo, y cuál va a ser el resultado, ¿no? De la medida. Así que estamos preocupados por lo que está por venir. Por lo que básicamente empezamos a escuchar, se habla mucho de recorte, 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 y algunas limitaciones y creo que eso también genera más que incertidumbre, ¿no? Mirá, el recorte de la obra pública va a ser fuerte, no sabemos hasta qué, hasta cuánto, pero vos pensás que el 60% de la madera que se produce en el NEA es para obra pública. Sí. Es un montón. 60%. Así que, fíjate cuánto se va a ver afectada a los aserraderos, ¿no? De lo que va al mercado interno, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin contar lo que se exporta. Sí, sí, sí. Básicamente, para tomar un parámetro acá, Misiones, por ejemplo, ha construido viviendas de madera o semi de madera, y eso va todo al mercado interno, digamos. Exactamente, todo lo que es construcción de viviendas u obras de otra envergadura, como puentes, escuelas, cualquier cuestión que tenga que ver con la obra pública, rutas. Así que el recorte de la obra pública, que también tiene que ver un poco con lo que hablábamos de las viviendas sociales que van a desaparecer, el que quiera comprar su casa, que la compre con un crédito privado en un banco, y se acaban los IPRODA, los FONAVI, y todos los planes que hay en las provincias. Así que no sabemos cuál va a ser el alcance de esas medidas, a partir de cuándo, no creo que a partir del lunes que viene, cuando suma ya mi ley, esté todo así, pero hay mucha preocupación, mucha cautela. Ya hemos notado que hay despidos en empresas constructoras que trabajan para el Estado, así que, bueno, se vienen tiempos muy difíciles. Claro, y en particular, el sector más cercano aquí, el tema de la industria maderera en cuanto a cerraderos y demás, ¿cómo están? No, están mal hoy, porque los niveles de exportación, por un lado, no son los que eran el año pasado, pese que hay un dólar un poquito más tentador, hoy se está liquidando a 600 pesos más o menos, ¿no?, el dólar para madera, pero el mercado interno está muy bajo, está muy parado, y se paró más todavía con las medidas que anunciaron del nuevo gobierno, ¿no?, de la obra pública, entonces, hay un paraste muy grande. La verdad que, como hace años, no se veía. Hace poco, creo que la Bolsa de Valores de Rosario mostraba un mapa de los destinos que tiene cada producción de cada provincia, y ahí estaban misiones, fundamentalmente, Estados Unidos, el destino principal, ¿no?, sigue siendo. Sigue siendo. Lo que se exporta a Estados Unidos, en mucha menor medida, Centroamérica y un poquito de Asia. Después hay nichos de mercado, como en Europa, pero muy chiquitito. Claro. Pero el gran volumen va a Estados Unidos, es lo que levanta el sector exportador nuestro. Claro, y esta diferencia del dólar oficial y el blue, ustedes han pedido un número superior, digamos, para ser un poquito más competitivos. Exactamente. No obstante, también hay un problema de que Estados Unidos no está, está con una cierta recesión, que tampoco está comprando mucho, ¿no? Sí. Pero además de eso, si el dólar a 600 tampoco alcanza, porque tenemos los dólares en Argentina al valor blue, ¿no? Claro. El dólar blue se va a 1.200, o sea, todo a 1.200. Después baja el dólar blue y no baja el precio, ¿no? Sí, exacto. Así que, sí, estamos con esa diferencia en el dólar a otro que nos afecta mucho. Por lo que percibí, escuché, incluso en la apertura lo señalaba, la preocupación también de tratar de cuidar la industria, le pedían al gobierno puntualmente, al gobierno nacional, la industria nacional, y también tratar de no ser muy flexible en cuanto al ingreso de algunos productos provenientes del exterior. Eso es un reclamo permanente nuestro, ¿no? La industria del mueble, vos decís, bueno, acá en Misiones no se hacen muchos muebles, es cierto, pero donde se hacen muebles, consumen madera de misionera, como piezas partes del mueble, ¿no? Sí. Así que termina afectando acá cuando ingresan muebles de otros lugares, los tableros, problema histórico con la importación, y ya se habló del libre mercado, importa el que quiere y el que puede, así que habrá que ser eficiente, y ser eficiente no pasa por ser bueno produciendo. Por ejemplo, gran parte de nuestro costo es la altísima carga que tenemos impositiva, el costo laboral alto que tenemos en Argentina, versus Brasil, China y los lugares donde vienen productos. Entonces es muy fácil decir, bueno, sean eficientes y ya está, ¿no? No, te tienen que dar las herramientas, ¿no? Para poder lograr esa eficiencia, y no las está dando el Estado. Claro, pero planteaba, en principio, por lo menos, seguramente vamos a ir conociendo un poco más a lo largo de la gestión que va a arrancar justamente el día domingo, pero decía, bueno, esperamos que las empresas salgan a competir, como bien lo marcabas, pero por lo que vemos ya salimos compitiendo con algunas desventajas, con el dólar y con el tema de un mercado que va a tener menor demanda en caso del tema de la obra pública, por ejemplo. Exactamente. Vamos a tener problemas tanto en el mercado externo, para poder exportar, porque el dólar no es suficiente. Va a haber importación porque va a haber libre mercado, y además la obra pública va a estar muy reducida. Así que tenemos todos los frentes complicados y encima con inflación. Porque la inflación sabemos que se viene, que continúa, así que estamos en esta inflación. Inflación con recesión, es lo peor que puede pasar. Porque hubo momentos que había inflación, pero había actividad, con mucha inflación, que es un problema, no lo niego, pero había cierta actividad. Ahora estamos notando un principio de recesión con altos valores de inflación, y es la peor combinación que puede haber. ¿Y qué se hace en ese caso? ¿Reducir producción? Reducir personal hasta que empresas cierran. Claro. Hasta que cierran, pasó en la época del gobierno anterior, de Macri, que cerraron no sé cuántas pymes, porque había mucha inflación, había recesión, y encima había apertura indiscriminada de productos importados. Son los tres frentes que generan que las empresas cierran. Digo, es un escenario complejo en el momento en que hemos dado a conocer que la industria en Misiones y en la región, creo, corrientes también, en particular y solamente en otras provincias, ha empezado a hacer inversiones muy importantes, o sea, confiando en seguir produciendo, en seguir siendo competitivo, que ese no sería el problema, sino el escenario que se está presentando. Yo creo que las empresas grandes tienen otra matriz de costos, están muy tecnificadas y son las que van a poder sobrevivir. Incluso la semana pasada en la conferencia anual que hace la UIA, estuvo Lamondino como invitada, y dijo que bueno, las empresas chicas que cierren no va a haber problema, porque una grande la va a comprar. Bueno, con esa liviandad lo dijo, ¿no? Claro. Que bueno, si cierran una empresa chica va a haber una grande que va a poder comprar o acaparar ese mercado. Entonces estamos ante esta... Hay que recordarle que esa empresa chica tiene importante número de empleados. De empleados, empresarios, dueños de empresas, inversiones, son las pymes. Claro. Hoy el 95% de las empresas en Argentina son pymes. Entonces si vamos a dejar todo reducido a empresas grandes, monopólicas, después sabemos que el monopolio es lo que te pone el valor en el mercado, ¿no? Exacto. Entonces estamos ante una situación por lo menos temerosa, ¿no? Estamos con mucho temor a lo que puede pasar. ¿Cómo lo ve Román en cuanto a Brasil para comprar y vender productos? Enviar productos y seguramente el ingreso que también el actual presidente ha dicho que se va a abrir más. Es relativo. Hay productos que se pueden exportar y hay productos que no conviene exportar y que se importan. Entonces cada nicho de mercado tiene su propia particularidad. Pero para exportar a Brasil necesitamos un dólar diferente. A 600 pesos, como es ahora que nos liquidan, nos alcanza mínimo a 1.000, 1.100 para poder ser un destino atractivo para la industria misionera, ¿no? Por lo menos. En el sector, ¿cómo están percibiendo el uso o no, si falta algo más, con el puerto de Posadas? ¿Se está usando? No, creo que las empresas cercanas al puerto, distinto, pero las empresas que están en el Alto Paraná no les conviene. Hoy conviene agarrar la mercadería, ponerla en un camión y ponerla directamente de tu industria al puerto de Buenos Aires. Mandar un flete de Puerto Esperanza, en Dorado, en Monte Carlo, al puerto de Posadas, traslado de mercadería, y de ahí a Buenos Aires, toda esa logística es muy costosa y los tiempos son más largos, ¿no? Un camión me carga hoy en mi industria, mañana a la mañana está en el puerto descargando. Pero para las empresas cercanas que tienen flete corto, cerca de Posadas, sí puede ser atractivo. De hecho, hay que cargar y volver a descargar la mercadería. La logística es, claro, importante, digamos. También hay que ver después a cuánto se va el combustible, porque si el Estado saca el subsidio al combustible, los fletes van a dispararse y capaz que sí convengan. Pero hoy, con el valor de combustible actual, con lo que vale un flete a Buenos Aires, no conviene hacer toda esa movida, desde el Alto Paraná, por lo menos. Claro. En medio de este escenario, Román, hablamos de las amenazas. ¿Ven alguna salida que puede ser, bueno, por acá podría ir, por acá podría andar mejor, o hay mucha cautela en el ámbito, digo, de FAYMA ya, porque hemos visto a Economista explicando el escenario y demás? Y no tanto tenemos la solución porque no sabemos el problema, cuál va a ser realmente, ¿no? Claro. Queremos que el problema sea de recesión, estamos convencidos de eso, pero la solución siempre es la misma, el mercado interno y condiciones para exportar. Claro. Es lo que hace falta, ¿no? Sí. Consumo en el mercado interno, políticas como, por ejemplo, el Aura 12 fue muy bueno. Muchos muebles se vendían con Aura 12, en 12 cuartos sin interés, entonces significaba que la madera entraba en ese, ¿no? Los muebles de madera, simplemente así. Había mucho consumo con eso. Como hablábamos antes, las viviendas sociales, no sabemos cuánto va a ser el alcance, si se va a reducir a cero las viviendas sociales, la obra pública, o un porcentaje. Entonces, hasta que no sepamos bien qué tipo de amenaza vamos a tener, no podemos tener una posible solución. Claro, pero así rápidamente, digamos, es muy difícil que el sector privado absorba rápidamente, es decir, bueno, sí, a partir de ahora empezamos a construir casas de madera en gran cantidad, porque el sector también está muy mal, digamos, o sea, los ingresos de la población están bastante golpeados, ¿no? Claro, que antes construías una vivienda de madera social, se construía, y el Estado te la pagaba, y después el Estado se la vendía muy cómodamente, cómodamente, en cuotas cómodas, accesibles, al propietario. Hoy adquiere un banco privado, y los intereses que te cobra el banco, la tasa, es otra. Yo dudo que un trabajador hoy, de clase media o media baja, se anime a ir a sacar un crédito hipotecario a 10 o 15 años. Dudo que se anime. Distinto es ir a solicitar una vivienda, en este caso emisiones, a Iproda. Es muy diferente. Y creo que en el temor del comprador, está ahí lo que va a pasar. No se van a animar, y va a haber una cierta recesión y baja de construcción de viviendas con madera. Bueno, habrá que esperar dos, tres meses, cuatro, cinco. Sí, yo creo que en los primeros meses ya va a haber un panorama de lo que viene, ¿no? Y anuncios, por lo menos. En principio sabemos que va a haber una situación diferente, ¿no? Claro. Con inflación y con condiciones diferentes. Claro. Menor consumo. Menor consumo. Básicamente. Gracias, Román, como siempre. No, a ustedes. Muy amable. Bueno, Román, quiero iros acompañándonos, reflexionando sobre esto, el escenario que es todavía complejo. Hay poca claridad porque, bueno, se van a empezar a conocer las medidas, pero básicamente así como está el sector industrial, digamos, expectante de lo que pueda llegar a venir y naturalmente no hay todavía claridad, bueno, hay otros sectores que también transitan por este momento. Nosotros de esta manera completamos hoy nuestro programa, así que agradecemos a la audiencia que nos haya acompañado y les deseamos un buen fin de semana. Chau. Les quiero hablar del crecimiento anual de nuestro software. Ustedes ya lo conocen, lleva tres años. Disculpen, Javier. ¿Viste el crédito que pedimos hace un rato? Acaban de aprobarlo al instante. Pensa en tu negocio. Pensa en tu familia. Pensa siempre en grande. Pensa en macro. Pensa en tu familia. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina